En Chile, ayer se terminaron, culminaron las 48 horas del paro que llevaron adelante los empleados estatales chilenos. Contundente adhesión al paro de 48 horas tuvieron los empleados estatales chilenos acompañados una vez más por una inmensa movilización. En Chile parecía que la dirigencia política saldaba el tema cuando la semana última Sebastián Piñera dijo bueno, vamos a reformar la constitución, vamos a convocar primero un plebiscito a ver si lo quieren reformar y luego en octubre hacemos el llamado a la constituyente. Bueno, pareciera ser que eso no le alcanza a la sociedad chilena. Claramente no le alcanza porque la situación es de hartazgo total con el neoliberalismo. Miren, lo hemos hablado pero es bueno reiterarlo porque si no uno se comprende ¿qué hace? ¿Por qué? Más de un mes de movilizaciones, nadie las esperaba. Surgió como una protesta contra el aumento de las tarifas del subterráneo. ¿Tanto por un boleto de subte? No, no es cierto. Millones de personas en las calles, más de un mes de presencia cotidiana en las calles. Una movilización sostenida. Todos los días, cientos de miles de personas en la calle. Claro, la diferencia que hay entre el sector más acomodado en Chile que ha concentrado riqueza de manera escandalosa y la inmensa mayoría de la sociedad es tan grotesca, tan grosera de esa diferencia que estalló. Era una olla presión que el neoliberalismo fue sosteniendo durante un tiempo y ahora estalló. Las demandas son múltiples pero para que tengamos una idea, estudiar en Chile no es como estudiar en la Argentina. Ahí hay que pagar. Y hay que pagar cifras altísimas. ¿Cómo se paga el estudio a alguien que no tiene la plata? Tiene que sacar un crédito. Créditos que por ahí son a 20 años, con tasas de interés altísimas. Los condenan a trabajar para pagar el crédito por haber estudiado. O sea, para darles un ejemplo de tantas otras cosas que pasan, situaciones similares con la salud pública, en fin. Hay todo un movimiento juvenil, fundamentalmente de los sectores juveniles en Chile muy, muy potente, muy potente, que todavía no encuentran representación o síntesis política. Eso queda demostrado, queda claro cuando, les decía recién, bueno, hace una semana se reunieron todos los dirigentes del sistema político y acordaron el tema de encarar la reforma constitucional. Eso, en otras circunstancias, podría haber descomprimido la situación. No, no pasó. Quiere decir que no ese es el tema central, ese es uno de los temas, pero no alcanza. Y lo que no hay es síntesis política ni representatividad legitimada de toda esa inmensa masa de millones y millones de chilenos y chilenas que están protestando cansados ya del neoliberalismo. En medio de estas movilizaciones lo que arreció fue la represión indiscriminada, bestial y salvaje de los carabineros, de la fuerza de seguridad policíaca allí en Chile. Bueno, las denuncias fueron montones, miles y miles de denuncias. Los carabineros apuntaban a la cara. Hay miles de casos de chilenos y chilenas que han perdido la visión, que han perdido algún ojo, porque la apuntaban directamente a la cara. O sea, fuera fundamentalmente con los perdigones de goma. Pero también hubo represión con balas de plomo. Bueno, recordemos lo que pasaba en estas imágenes, en medio de una movilización, lo que decían algunos manifestantes la semana pasada. Ahí está la salud de mierda que hay en Chile. Es una salud de mierda. Ese niño sufre. Y me parece lógico. Una marcha pacífica no te van a pescar. Tenés que romper para que te hagan caso. ¿Por qué hicieron caso los gobiernos? El gobierno empezó a sacar leyes. ¿Por qué? Porque vieron que estaba el destrozo. Si no hay destrozo, no te pescan. El sistema represivo que existe en este momento acá es totalmente violento. Siempre estamos, por ejemplo, pacíficamente y llegan con gases lacrimógenos, con perdigones. Yo hasta el momento tengo 13 perdigones. Mira, hermano. Mira cómo tengo la espalda. El tema de la violencia es súper complejo. Hay una violencia estructural que provoca esto. Nadie está por los destrozos que se han producido. Nadie está por los saqueos. Creemos que tenemos que terminar con la violencia. Pero la violencia es brutal de parte del gobierno. No, llevamos más de 20 muertos, llevamos más de 100 personas que han perdido un ojo, llevamos miles de detenidos. Eso no puede pasar en una democracia. Nosotros decimos que el paro no es solo por la salud pública, es por todo. Nosotros hemos tenido una sobrecarga increíble para transportar a la gente a las manifestaciones. Somos los que los transportamos. Pero posteriormente somos atacados también. Pero también queremos que ustedes entiendan como sociedad que no somos una parte lejana de esta realidad. Sufrimos hambre, tenemos sueldos míseros, con llenos de bonos, que no nos sirven ni siquiera para optar a tener una casa digna. Evidentemente que es una tontera. O sea, con eso nos demuestran que no están escuchando a la gente. No están escuchando nuestras demandas. Y, ¿sabes qué? Ya siento frustración. No he parado de venir, pero ya me siento frustrada porque siento que no nos escuchan. Algo está ocurriendo, o no quieren escuchar, o simplemente tengo miedo de que siga igual. Espero que no. Bueno, en medio de esta ola represiva, violenta, que causó muertes, detenciones, heridos, concurrió a Chile la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el año 1974, a poco de haberse dado inicio a la dictadura, la sangrienta dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet Ugarte, desde ese año, desde ese entonces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no visitaba Chile. Recordemos también que Michelle Bachelet, expresidenta chilena, hoy forma parte de la Comisión de Derechos Humanos, fue la que hizo el informe sobre los derechos humanos en Venezuela, pero no habló todavía de su patria, quizás por su condición de expresidenta. Lo cierto es que la Comisión Interamericana se dio cita allí en Chile y las primeras definiciones son bien contundentes. El secretario ejecutivo de la Comisión es el brasileño Paulo Abrao, señaló que las denuncias recaen sobre miembros de carabineros, señala que al menos contabilizan 22 muertes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabiliza al menos 22 muertos, miles de heridos, todo tipo de maltrato a detenidos. Sí, hay violaciones a los derechos humanos, esto dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, hay violaciones a los derechos humanos, hay denuncias y testimonios muy claros en ese sentido. Las propias autoridades del país han reconocido abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Ahora lo importante, dice Paulo Abrao, el secretario ejecutivo de la Comisión, lo importante es verificar si estos abusos respondieron a un tipo de patrón, cuál fue su escala y su alcance, y qué se debe hacer en esa instancia para intentar reparar estas situaciones. La Comisión Interamericana va a buscar sistematizar y analizar toda la información que pueda recabar y emitirá también su informe luego de ese trabajo, luego de esa tarea.